Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto grabación en HD 720p y uso del zoom digital de su smartphone para obtener una vista detallada funciona con alimentación de K de 8 24 voltios para que utilice el cableado de su timbre por cable existente envía notificaciones a su smartphone si alguien se acerca, detección de movimiento o llama al timbre la detección de movimiento también se puede desactivar, por ejemplo, si la puerta da directamente a la calle, comunicación bidireccional para hablar con los visitantes. Desde cualquier lugar para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distinta.